Y pero, a veces el tiempo, la rutina, los hijos, el marido, el trabajo, y uno pospone y pospone el tema del ejercicio. Pero ahora hay una nueva alternativa, ¿verdad? Sí, hay una nueva alternativa, así que no te preocupes más si no tienes tiempo, no hay excusas, ¿ah? Porque pues, en vez de ir al gimnasio o dedicarle mucho tiempo a ejercitarte, puedes hacer esto en tu casa. Puedes ponerte en forma y bajar de pexo y esto, pues, se llama rutina express, nena. Y en la que, si eres constante, obviamente puedes lograr bajar de peso. Así es, y es que están solo 30 minutos diarios, así como lo escucha. Vamos a ver más a continuación para ponernos en práctica y luego ver los resultados. Ojo, los resultados no los voy a ver en 30 minutos, no, 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 no. El ejercicio es de 30 minutos, pero con constante y perseverancia. Lo logra. Se verá. De acuerdo. De acuerdo. Los nuevos métodos para ejercitarse contemplan entrenamientos de apenas 20 minutos. Pero, ¿será que en este corto tiempo se puede llegar a definir el cuerpo o bajar de peso? Por supuesto que sí. O sea, si pensamos que alguien no hace algo y hace 20 minutos, ¿va a tener resultados, sí o no? Claro, porque está haciendo, primero. Y, segundo, es importante saber que la intensidad en cuanto a la gente trabaja va a determinar el logro. Y, aparte, la alimentación. Si te alimentas saludable y trabajas 20 minutos con una muy buena intensidad, sí vamos a tener resultados. A medida que pasa el tiempo, siempre aparecen nuevas formas para ejercitarse. La más llamativa se denomina gimnasia express y fue concebida para aquellas personas que por su vida siempre ajetreada no tienen tiempo para seguir una sesión de una hora o más. Pero está comprobado que lo único que necesita una persona es ser disciplinado y no necesitará de un lugar específico para poder ejercitarse. Lo que pasa es que en casa muchas veces la gente no está dispuesta o no tiene el ambiente o no tiene el ánimo. Pero si tú eres una persona disciplinada que está dispuesto a hacerlo con ganas, sí puedes trabajar en casa y si no, un gimnasio es una muy buena opción. Y bueno, yo no me podía quedar atrás, así que le pedí a Julián que me recomiende una rutina para ejercitarme esos 20 minutitos en casa. ¿Qué rutina me recomiendas para trabajar en casa? ¿20 minutos así? ¿Qué he hecho una Barbie ahí? En realidad, bueno, más que rutina, un plan de ejercicio porque la idea no es hacer lo mismo siempre, todos los días. Es hacer un plan de ejercicio, pero te puedo señalar un par de ejercicios que te pueden funcionar haciéndolo de manera consecutiva para que trabajemos en 20 minutos. Bueno, ¿qué te parece si me enseñas algunos ejercicios ahí para practicarlos en mi casa y después del trabajo? Ya, chévere, con mucho gusto, vamos. La idea es combinar ejercicios de fortalecimiento muscular con ejercicios cardiovasculares y hacerlo de manera intensa como un circuito, donde se queman más calorías, optimizamos tiempo y lo mejor de todo, vamos a quedar como queremos.